Buenas tardes, yo voy a recetar un poema de una compatriota mía, peruana, afincada en París. Su nombre es Rosana Lagoa y el poema, ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte si hechizaste mi alma con solo mirarte? Te adueñaste de todos mis sentidos, robaste mis sueños y mi corazón me encadenaste de un solo latido. ¿Cómo olvidarte si mi alma, mi cuerpo y mi ser solo a ti te pertenecen y en mi mente cada día sigues presente? ¿Cómo olvidarte si te amo desde siempre y solo yo tu testigo de este inmenso amor que por ti yo siento? ¿Cómo olvidarte si de tantas maneras te he amado que no encuentro palabras para describirte todo lo que mi corazón, mi mente y mi cuerpo sienten? Solo puedo decirte que este amor que llevo dentro es grande y verdadero, es tan fuerte que no se da por vencido porque nació del alma y nada ni nadie lo arrancará.